Este es un pequeño botón del árbol del sombrero campesino. Este está todavía pequeñito, pero por acá hay uno que ya está más grandecito, que es este. Este es una flor exótica y si observan tiene una línea aquí. Ahí abre una florecita. Esta que está acá ya abrió, ya floreció. Y como su nombre lo dice, pues se ve tal cual, como si fuera un sombrero. Es un arbolito y su hojita es en forma de, pareciera como un corazón. Y como se hace, las más cosas que se ven dentro de la mano, es hermosas. Y me gusta con un agua,